A todos los gobiernos del presidente de los regidores, a nuestra vice-presidenta Artesa, a Flavio Patrícia, a nuestra presidenta del Consejo, Juliana Sánchez, a la Martínez, secretaria, a la Guardia Unis, a la Guardia de la Vida, a Oriño Pérez, y a Enrique Monsenco. Sean todos y todas bienvenidos, bienvenida esta tarde a la nosotros significativa. Pero especialmente quisiera saludar esta tarde a nuestro ex-alcalde, para mí ex-alcalde siempre, porque cada vez que lo necesito me estoy llamando, Juan Antonio Castillo, para quien pido un poco de plazo. Mi querida esposa, su rey, mis hijas, la Nolta, la Nolta, Néstor Encarnación, es bueno que está por aquí. La licenciada Ernest Cujón, directora del Centro Educativo, el Museo Anel Milo Casado, Soles Encarnación, padre de la Nostra, Albania, Anebri, Wellington Cujón, Yodari, ex-presidor Héctor Díaz, que está con nosotros, la prensa, Ramón, el presidente, Ramón, el presidente, que todos sean bienvenidos a este importante encuentro, para mostrarles lo que ha sido parte del tiempo de pandemia, en lo que nos hemos dedicado a trabajar en la mejora de lo que es la edificación, que es la adecuación para desde aquí brindar un mejor servicio, y para uno brindar un mejor servicio, pues debe estar adecuado a los funcionarios que deben de prestar el servicio. De esa manera, hemos modificado algunas de las oficinas de esta institución, a la adquisición de varios equipos, se contrató la mano de obra de un ingeniero, Diego Fuentes, y él detrás de las explicaciones en su momento, de todo lo que ha sido los trabajos de aquí, como ustedes pueden observar, desde la primera vista se hizo el cambio de la pintura. Gracias a Dios tampoco se ha hecho un tipo de inversión grandísimo, porque debemos decir que es una estructura que desde el principio viene construyéndose con la mejor calidad que tiene. Siempre creo que la inversión que se hizo desde un principio, para esta institución, una inversión que se hizo desde el ayuntamiento, con los recursos propios, hay que mantenerlo y hay que cuidarlo, porque es una inversión de sabana larga, y es un edificio de sabana larga. Por eso entiendo que debemos mantener el cuidado de esta edificación. Así que, Diego, con las explicaciones. Buenas tardes a todos los que hoy nos visitan, a la mesa municipal y directiva de nuestra institución. Estamos por acá para, como la gente ya explicó, dar algunas explicaciones de lo que es nuestra institución, y las modificaciones que se le han hecho atrás. Comenzando por la entrada, todos ya pudimos visualizar el cambio que se le dio a lo que es la institución en cuanto a la imagen, la pintura, y algunos que otros elementos que componen la edificación. Todos sabemos que el Palacio Municipal, porque cualquier provincia, cualquier ciudad, debe estar caracterizado por ciertas tipologías de colores, las cuales identifican una institución, en el momento que usted sea visitante, o no conozca esa institución, ya dice, bueno, esto es tal institución, porque ese color lo caracteriza. Por ahí empezamos con la pintura exterior, también la pintura interior, que hicimos algunos cambios. Para el confort y el rendimiento de cada uno de los empleados, hemos acomodado dicha instalación, climatizando algunas de las oficinas que ameritaban este tipo de servicio. Para ello, hemos dotado cuatro oficinas de aire condicionado, las cuales eran una de las más vulnerables a lo que es la insolación. También hemos hecho algunas modificaciones en la parte de lo que es la cocina, para ayudar a un mejor servicio, a un mejor confort, a cada uno de nuestros empleados, porque así como también se exige dar un servicio a la comunidad, los empleados deben estar dotados de lo necesario para también desempeñar su labor dentro de la institución. Hemos preparado y ambientado lo que es un comedor, que antes era un baño de ingresos, lo cual hicimos total remuneración. Reventimiento, una fábrica de una cocina, un MDF, la cual era necesaria, porque no teníamos donde guardar lo que eran los utensilios de cocina, el uso de la institución. Hemos comprado un comedor, hemos dotado lo que es las oficinas, el curso equipo que era necesario para desempeñar ciertas labores. Hemos preparado lo que es una recepción, que antes simplemente era un vacío muerto. Cuando usted llegaba, yo no sabía hacer una recepción, era una persona sentada ahí, no sabía usarlo si el educado. Para eso hoy nos preparamos lo que es una recepción consulta, y garantizamos el espacio para que en el momento que usted llega a la institución, usted asuma, y usando la lógica, bueno, ahí hay que pagar la información de dónde debe dirigir la institución. Dicho el espacio, hemos preparado lo que es una sala de espera que se acomoda a las necesidades que amerita lo que es la oficina del alcalde. La oficina del alcalde estaba totalmente divorciada de lo que era la sala de espera de la institución. Donde estaba la sala de espera, hemos hecho utilidad de organizar lo que es la oficina de la secretaria, también dotando la de equipos inmobiliarios que dicha necesitaba. Dentro de todas estas menciones, podemos encontrar también algunos cambios de iluminación, entra dentro del rincón de lo que es la criptomización de la institución, para, como ya había mencionado, un mejor servicio y un mejor rendimiento de cada uno de los ciudadanos. Creo que es donde está la mitad, o ahorita podemos presenciar en un recorrido cada una de las cosas que hemos logrado con pocos recursos y con un profesionalismo que amerita la institución. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, gracias ayer. Pues decirles que ahora vamos a hacer recorridos por las partes que fueron intervenidas. Después que ustedes van en la escalera, que vean toda la parte, pasan por aquí para que disfruten de un conter que les vamos a brindar. A las 4 de la tarde, estamos haciéndolo así rapidito porque hoy a las 4 nos quedamos aquí, que a excepción ordinaria del ayuntamiento no están comprometidos a quedarse, el que ruste quedarse para saber de las incidencias de lo que ha hecho el ayuntamiento en este mes también se puede quedar. Así que ahora vamos y luego a dos y luego a dos